Sube al arca de salvación y libra tu alma de condenación. El arca es la justicia de Dios que te libra de la destrucción. La justa ira de Dios vendrá por causa de tu terquedad. Sin su justicia no escaparás y bajo castigo por siempre estarás. Arrepentido de tu impiedad, sube al arca de la verdad. Hoy abandona tu iniquidad para que vivas en santidad. Manifestado fue a la humanidad, glorioso evangelio que trae libertad. Arrepentimiento y fe en la verdad para vivir por la eternidad. El siervo justo justificará a quien con gozo se convertirá. Fruto de justicia te adornará, Jesús satisfecho en ti estará. Con la justicia del Hijo andarás y para siempre le adorarás. Con su justicia te levantará y para siempre con él morarás.